Quique que haces abrigado con zapatillas calcetines de invierno pero con estas pintas con bañador porque bueno si todo va bien y el camino nos lo permite que no es un camino fácil en esta época del año vamos a bañarnos y hace frío en un sitio muy chulo una cascada etcétera y yo creo que sí que vamos a llegar porque mirad qué cochazo tenemos 4x4 así que estamos preparados para la aventura porque aquí estamos con Expedition Off-Road GT con Pablo y todo el equipazo de atrás y nos vamos a una lagunita a ver qué nos encontramos y hacia allá estamos yendo mirad qué laguna tan bonita qué color de agua bueno que os pareció el camino hasta ahora la verdad que son buenas bajadas y yo creo que sin 4x4 es complicado pero dice Pablo que ahora cuando empieza lo bueno ahorita es donde empezamos a activar ya todos los poderes de nuestro vehículo activa activa nos vamos con la 4 low la reductora que más tienes seguido de eso conectamos nuestro control de descenso y aquí en el tablero pues ya nos aparecen todos los que está activo para poder bajar la laguna ya estamos listos vamos con las ruedas más terreno de taco bien gordas porque esta es época de lluvia se pueden generar mucho barro o sea que bien necesarias son por aquí por suerte ayer llovió muy poquito y hoy no está lloviendo o sea que de momento vamos bien y mirad que tranquilos vamos como si nada de verdad esto es lo que tiene la reductora y el control de descenso que se va aquí como como si nada como si no hubiera ahí unos buenos baches donde caerlo creo que ni siquiera se aprecia lo suficiente en la cámara del móvil la inclinación que tienen estas bajadas estas curvas que bajando bajamos bien pero como llueva y se enlode todo esto para subir todos los años se quedan bastantes coches por aquí atascados esperemos no ser nosotros los siguientes llegamos vivos gracias a un excelente chofer que tenemos aquí que vistas vaya camino más bonito vamos a visitar lo que es la laguna unas cascadas sitios muy chulos por aquí y huehuetenango que es este distrito este departamento está lleno de sitios preciosos de hecho aquí al lado también hay unos cenotes muy bonitos lo que pasa es que ahora en época de lluvia están inundados están demasiado grandes y no van a estar bonitos de ver pero si venimos que vendremos en época más seca un poco más adelante en el año pues ahí iremos a visitar porque dicen que son espectaculares si os fijáis el color del agua es precioso y eso que ahora por la lluvia está algo movido es como azul muy limpio y por eso están prohibidos los barcos de motor sólo se puede ir con barcos de remo esperemos no tener que ir en uno de los hondidos porque están la mayoría hondidos de la lluvia bueno les presento a Gaspar Pai que está siendo nuestro guía por aquí que además está bien fuerte nos cuentan que para llegar a los cenotes hay que remar así una hora hora y media una buena remada ahora vamos a un sitio que está media hora bueno Gaspar cuánto llevas haciendo esto chicos muy buenos días primero que nada pues muy contento de estar aquí con nosotros ahorita vamos a ir a las cascadas que es un viaje corto pero normalmente se rema una hora y media para llegar a los cenotes pero ahorita vamos solo para las cascadas yo comencé a trabajar en el 2016 nos adentramos como una especie de río dentro de la laguna casitas hay aquí que tienen como para hacer fuego sus barbacoas y es que por aquí puedes venir a pasar la noche te vienes con tu tiendecita acampas cenas te quedas aquí en un sitio la verdad que maravilloso también hay un par de alojamientos que han hecho la comunidad que vive por aquí donde te puedes alojar y bueno esto es algo bastante reciente hace nos contaba Gaspar que hace poco bueno no sé exactamente los años pero no había ni barcas en el lago que el turismo está llegando poco a poco y que la primera barca la cargaron a hombros bajando todo eso que les costó un montón y a día de hoy hay 150 barcas aunque no llega mucho turismo por aquí o no tanto como les gustaría pues es una zona no tan conocida de guatemala cuando los extranjeros que venimos por ejemplo de europa venimos a guatemala no llegamos a estos sitios y la verdad es que deberíamos para mí debería estar huehuetenango debería estar en el top de la lista de sitios que visitar de este país porque me está pareciendo tan bonito todo que me parece vamos que debería estar súper incluido porque no lo está bueno ahora lo hablamos mucha gente me dijo que no viniera aquí bueno mucha gente dos personas por miedo de no huehuetenango es muy peligroso no vayas sin embargo muchos de vosotros en los comentarios de youtube me decíais tienes que visitar huehuetenango es precioso es increíble entonces porque me dijeron que no viniera porque hay ese miedo de que esto es peligroso bien si nos fijamos en el mapa estamos en la frontera con méxico no cerca de una carretera de la frontera sino pues pura frontera natural vale fronteras en latinoamérica desgraciadamente pues hay narcotráfico cruzan por estas fronteras y pues en ocasiones pues eso puede llegar a ser peligroso si das con un lugar donde no debes no pero no es el caso en los sitios turísticos esto es 100% tranquilo seguro aquí pablo cuando echamos gasolina por ejemplo la gasolinera deja el coche abierto las puertas abiertas y eso no lo haría ni en españa en españa no dejo el coche abierto ni loco y aquí vamos con total seguridad tranquilísimos por todas partes es lo mismo que te comentaba que por la comunidad entre ellos o sea respetan eso que hay turismo entonces no quieren ahuyentar como que el ingreso que ellos tienen verdad entonces aquí no hay ladrones ladrón que hay pues suena feo es como que lo linchan o hasta hay veces que como que los queman o sea es algo muy muy fuerte que así si llega a pasar entonces inseguridad en estos lugares no hay cero absolutamente la verdad que es súper tranquilo para viajar por aquí y merece muchísimo muchísimo la pena de hecho tal vez uno de los culpables también de esto de que se llega de no venir aquí es eeuu y su página web que cuando busqué información de huevo de tenango pues ponía viajar a guatemala dónde no ir y ponía huevo de tenango y san marcos como porque el gobierno de eeuu qué voz tiene para matar el turismo de esta zona de esa forma me pareció terrible y la verdad es que estoy totalmente en contra de esas palabras de todas maneras cuando miro las páginas web de los ministerios de recomendaciones para viajar a países la verdad es que luego cuando voy a los destinos me encuentro que no tiene nada que ver siempre son tremendamente exagerados y supongo que se cubren las espaldas pero vamos ni caso guatemala de momento y mira que voy con el móvil con todo con la cámara grabando expuestamente en mercados en calles en pueblos en ciudades 100% seguro tranquilo hasta el momento todo perfecto si os fijáis en todo el camino hay como caminitos pequeños quieres y esto parecen ruedas de bici no son de hormigas dan aquí las hormigas corta hojas que llegan hasta el hormiguero y hacen sus propios caminos hay un montón de ellos ahora hay que tener mucho cuidado y ando así descalzo porque estas se te suben y pican que duele un montón cuando dijimos que era aventura 4x4 no sólo era por el coche ahora inseguridad puede haber como en todas partes del mundo como en españa y como cualquier parte lo digo siempre me han robado una vez en la vida y fue en madrid así que bueno me pasarán más sitio seguro por bocazas pero de momento seis años recorriendo el mundo y totalmente tranquilo también es verdad que si yo viniera aquí como estoy viendo ahora mismo no lo haría solo en plan mochilero lo primero porque los caminos no lo sabes no están bien marcados no hay como puntos de ve aquí ve aquí sino que tienes que ir con un guía local que sepa en nuestro caso también y con pablo de expedición europe gt pues con su coche todos los conocimientos nos metemos en los mejores sitios y también nos sentimos mucho más seguros así que sí que recomiendo que si venís siempre mejor con un guía literal el camino es una cascada para llegar al sitio donde estamos yendo hay que subir por el agua cayendo por toda la cascada preciosa cuando a pablo ha dicho que a un ladrón lo podrían coger los vecinos y lincharlo y quemarlo no es mentira lo he visto en muchos sitios por aquí que hay carteles incluso como de comunidad de vecinos ladrón que vemos ladrón que linchamos lo he visto en mercados lo he visto en calles estos mensajes guau mirad qué belleza hemos llegado a una piscina natural con que vistas guau por estas cosas es también mejor venir con un guía porque si no a ver cómo en cuenta de estos caminos como subes y bajas tranquilamente sabiendo que este lugar es aquí guau vaya destino es precioso mirad lo que he encontrado con una caracola por aquí no sé cómo habrá llegado o porque hay caracolas en un lago bueno mirad aquí hay una especie de cenote una mini cueva que se van a meter a explorar vamos a ver no te mates muy resbaloso si venís por acá y ojalá que sí porque me parece uno de los destinos más top de viaje esta piscinita de arriba es una locura pero si venís recordad traer ropa para mojarse ropa de agua porque te empapas pasando por cascadas te puedes bañar y también zapatillas adecuadas para andar por acá en lo ideal yo uso mucho este tipo de chanclas que tienen como suela de montaña pero luego son abiertas así que te puedes mojar tranquilamente pero sí que es importante una buena suela aquí para no resbalarte mira esta pedazo roca hay varias son enormes y vienen de la montaña que se caen cuando hay temblores terremotos que esta zona pues ya hemos hablado que es bastante sísmica guatemala en general pues pedazo pedrolo que caen ahí de las montañas pero miras enseguida vuelven a hacer vida árboles creciendo de las piedras etcétera y bueno llueve tanto aquí que todo es tan frondoso todo es tan verde y por eso también conviene pues llevar siempre un chubasquero a mano cuando viajas por aquí especialmente como nosotros que estamos en septiembre temporada de lluvias sinceramente yo no hubiera venido a este lugar a huehueterán en general si no hubiera sido gracias a vosotros y es que me escribís un montón especialmente en estos últimos vídeos de guatemala habéis llegado muchos nuevos suscriptores al canal de gente de aquí gente local gente de guate lo cual me hace mucha ilusión y me estáis recomendando muchos lugares como este muchos dijiste huevo y dije mira lo tengo que conocer y ni miré en google lo que había fue como vamos en cuanto me dijo pablo yo te llevo a huevo y fue como de cabeza vamos para allá además me hace mucha ilusión porque tengo mucho cariño a este país ya os conté que tengo familia de por aquí mi bisabuela era chapina de guatemala se fue a españa ahí viene mi sangre desde entonces se fusionó así que me hace ilusión me hace mucha ilusión estar conociendo este país y descubriendo lugares como este es una refrigeradora claro bien preparados con una cerveza grandiosa una grandiosa es cerveza artesanal para tomar vamos a tomarla en la lanchita por el lago vamos a ver qué tal está comenzando la lluvia estamos teniendo demasiada suerte en todos los destinos que estamos viendo por guatemala lo logramos ver y luego empieza a llover así que es importante madrugar aprovechar las mañanas para esto y ahora antes de que nos coma la lluvia hay que volver a subir por el camino antes de que se embarre todo así que si no sigo grabando es que todo ha salido bien y ya estamos visitando el siguiente destino que también está aquí en guatemala seguimos conociendo esta maravilla de departamento que tiene guatemala